Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente El día había comenzado entusiasmado y alegre ¡Y sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasaporte! ¿A dónde vas por ahí, Juan Hilario? Con esa noche tan fea ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino Anegadito Hombre, compa El camino es lo de México Lo importante es llegar, bro Tengo dos antídotos Los que no tienen identidad Sonos idénticos Al que llegó sin avisar Para los que ya no están Para los que están Y lo que vienen Un nómada sin rumbo La energía negativa Yo la derrumbo Con mis besuñas Me propuse a recorrer Sin mapa A irme de caminata Sin comodidades Sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir Cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma Sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las fucking autoridades Y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva Enveneno su champaña Enveneno su champaña Y dijo a quien Tengo otro antídoto Para que no tiene identidad Somos idénticos aquellos sin avisar Pero tranqu pertinitos Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo otro antídoto Para que no tiene identidad Somos idénticos Porque yo no sin avisar Pero tranquilos Para los que ya no están Para los que están Y lo que vienen En tu sonrisa yo veo Una guerrilla Una aventura Un movimiento Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata Por lo que retrata mi pupila Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra, como las ardillas Yo voy a cruzar las murallas Yo soy un intruso, con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias y los perros no me vuelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe Oye Para todos los inmigrantes del mundo entero Allá va eso Calle 13 Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Como un llamado de voluntad y esperanza Para todos 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 Tengo tu antídoto Pa' que llego sin avisar